de esta mañana con la información la cual se está generando desde el kilómetro 130 en jurisdicción del departamento de Xuchitepec, dos vehículos de transporte pesado colisionan, esta es información al instante, se reporta solamente daños materiales y la persona que conducía uno de estos vehículos con crisis nerviosa tuvo que ser estabilizada precisamente por lo mismo. Aquí tenemos ya las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción de lo que sucedió en las últimas horas. kilómetro 130 de la ruta CA2 al Pacífico, esto en jurisdicción de Río Bravo, Xuchitepec, este accidente de tránsito deja daños materiales a un camión que queda empotrado en la plataforma y ocasiona los daños al cabezal que estaban parqueados precisamente en un predio del sector de la unidad de este punto y de hecho llegaron directamente los socorristas de la compañía número 63 de San Antonio, Xuchitepec se estabilizó al piloto con alguna fractura en el brazo derecho, negó a ser trasladado, esta persona se identificó como Diego David Tupux Sánchez de 38 años de edad y el copiloto Juan Sánchez de 25 que presentaba crisis nerviosa, ambos originarios de Almolonga, Quetzaltenango, esta es la imagen que ya está llegando a nuestra sala de redacción en el momento justo cuando se empotran en la parte trasera de una plataforma que estaba estacionada al parecer allí precisamente en la vía pública en una de las carreteras de este kilómetro 130 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Río Bravo, Xuchitepec con crisis nerviosa estas dos personas, uno de ellos con una fractura en el brazo pero se negó totalmente a ser trasladado a un centro asistencial, así que si usted se traslada en los alrededores si usted está en el área, por favor le recomendamos como siempre mucha prudencia, precaución en estos momentos está ocasionando bastante congestionamiento vehicular cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos ya se reporta una gran lista de accidentes de tránsito actualizamos más datos, Michelle realmente